Hola, soy César Villamarín. En mi playlist del día de hoy hablaremos de Franky Dante y La Flamboyana. Lenín Francisco Domingo Cerda, reconocido como Franky Dante, nació en Santo Domingo, República Dominicana, el 15 de septiembre de 1945. Desarrolló su carrera musical en la ciudad de Nueva York, donde falleció víctima del cáncer el 1 de marzo de 1993. Hoy recordaremos su discografía hasta el álbum de 1976. En su juventud viajó a la ciudad de Nueva York buscando el sonido del barrio. En 1968, bajo el sello Kotick, aparece en el álbum Los Coquetones, donde también participó Ismael Quintana, la gran influencia en su desarrollo como vocalista. Su segundo trabajo se llamó Diferente Dirección, donde continúa el énfasis de la temática social planteada también en su primer álbum musical. En 1970, al lanzar el álbum Se Viste de Gala. En 1972, Franky Dante es invitado por Larry Harlow para producir un nuevo trabajo discográfico que se tituló Orquesta Flamboyana con Larry Harlow. Aquí Franky logra éxitos como La Cuna del Son, Yo te seguiré, Vive la Vida y Presidente Dante. Franky muestra toda su irreverencia al reemplazar el montuno por un discurso político. Como representante de la corriente underground, Dante prefiere presentarse de manera bohemia en clubes como El Cabo Rojeño y El Chica. Estando en estos clubes conoce al pianista Marco Lino de Montt y lanza el histórico álbum El Quinto de Beethoven, una de sus mejores producciones realizada con el extraordinario músico y pianista. Fueron una dupla sin antecedentes, teniendo en cuenta a su vez que ambos tenían el estigma de la rebeldía. Hoy recordaremos el álbum que sigue a este, en 1976 de nuevo con Marco Lino Pública, Los Salseros de Acero, en un intento por reunir la formación original de la Flamboyana y la participación de estrellas del momento, como Charlie Palmieri, Tito Puente y Nicky Marrero. Entre los temas del disco se incluyó Chupa el Pirulí, composición del ciego maravilloso Arsenio Rodríguez. A continuación escucharemos la canción Ciencia Política, composición de Frankie y arreglos del gran Charlie Palmieri. Se resalta la participación de Los Salseros de Acero, llamados así a Nick Ennot, Mike Guilford en los tambores metálicos, instrumento típico de Trinidad y Tobago. ¡Disfrútenla! 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 Si los políticos no cambian, la destrucción vendrá muy pronto Hay que cambiar, José, la forma ya le dice por ti Viviendo con tantas promesas y nunca cumplen sus palabras Despiértenlo del tercer mundo, que junto al fin venceremos Hay que cambiar, José, la forma ya le dice por ti Hay que cambiar, José, la forma ya le dice por ti Te dice por ti Oigan, yo traigo buenas noticias y todas son para usted Le dice por ti El buen libro dice que todos viviremos en paz Le dice por ti Buenas noticias 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 Música ¿Qué dicen por qué? Hoy año traigo maneras y cierre Viviendo con tanta promesa ¿Qué dicen por qué? Y nunca cumplen sus palabras ¿Qué dicen por qué? Despierten, despierten ¿Qué dicen por qué? Lo del tercer mundo despierten ¿Qué dicen por qué? Reclamen, reclamen lo que de ustedes ¿Qué dicen por qué? En la unidad se encuentra en la fuerza ¡Oi!